Hola, soy Carmen, pero me llaman Lazo. Tengo 25 años y trabajo en marketing. Bueno, trabajaba. Hasta que me cansé de mi tutina en Barcelona y decidí cambiarla a la otra punta del mundo. Hoy hace un mes que llegué a Melbourne y solo puedo definirlo con una palabra. ¡Locura! A ver, no os voy a engañar. La primera semana fue un poco estresante. Vivía en un hostel, aunque ni tan mal, pero no paraba ni un momento. Encontré casa bastante rápido. Y vaya casa. Y en los seis primeros días encontré trabajo, aunque paso más tiempo probándome gafas que metiéndolas. Me encanta. ¿Qué te parecen? Elegí esta ciudad porque soy una city girl y además el café está muy rico. Elegí Dingle porque a mis amigos se había ido sobrevivir con ellos y a mí me ha ido tan bien que ahora trabajo para ellos. Después de un mes, aún me estoy adaptando a todo. Estar lejos de tu familia y amigos no es fácil y muchas veces se hace cuesta arriba. Pero todo compensa con las nuevas experiencias, desafíos, amistades y cosas que pensabas que nunca ibas a vivir y ahora son parte de tu día a día. Yo estoy más feliz que nunca. Y si tengo algo claro, es que todo, todo, todo va a salir bien.